¿Qué es la Cámara de Diputados? Claro, yo lo considero. No significa que todo el mundo lo tiene que considerar, pero como quien hace este programa soy yo, yo quiero planteárselo a ustedes. Se planteó algo que es importante que se discuta. Hay un diputado del Partido de la Liberación Dominicana de La Vega que se llama Ángel Estevez. Ese diputado habló de lo poco efectiva que dice él que está resultando la educación virtual. Hablando de la educación preuniversitaria, él dice que realmente no están aprendiendo mucho los estudiantes y que él entiende que debe ir preparándose un plan para el retorno a la presencialidad. Y habla de perfeccionar el método de la virtualidad para llevar las cosas mientras se regresa a la totalidad de lo presencial para poder hacer más efectivo el asunto de la virtualidad. Yo voy a compartirles una partecita de lo que dijo el diputado Estevez y después entonces voy a plantearles una discusión que esta sociedad, incluyendo al gobierno, debería tener. Queremos exigir al Ministerio de Educación que abra las escuelas. Ya la UNICEF y la UNESCO plantearon el modelo para la reapertura de las aulas. Nosotros lo que tenemos que hacer es revisar ese modelo y adaptarlo al sistema dominicano. Yo he visto niños ya en las redes sociales, en mi familia. Los niños están aburriendo recibiendo la clase a distancia. La clase a distancia es innovadora. Nosotros entendemos que por la pandemia. Pero no es factible. No está teniendo el éxito que uno piensa. Por eso nosotros tenemos que reabrir las escuelas, las aulas y los colegios con todas las medidas y protocolos sanitarios. ¿Pero no sería esto muy arriesgado? Hasta tanto no lleguen las personas aquí al país. Porque todavía la situación está muy con la que está aquí con los contagios. Si tú puedes ver, a los niños es donde menos el virus ha atacado. Entonces nosotros lo que tenemos que mantener y fortalecer los protocolos en esas salas, colegios, escuelas, para que ellos puedan recibir la educación que ellos necesiten, que la educación presencial, la que ellos pueden asimilar mucho más fácilmente que la digital. ¿Y afectado al sector que usted pertenece, la docencia virtual? Sí, claro. Tú sabes que han perdido muchas empresas que suplen los alimentos a las escuelas. Y esas empresas suplen papas, suplen arroz, suplen habichuelas. Entonces esas empresas no pueden suplir esos alimentos a las escuelas porque no están abiertas. Entonces eso afecta también al sector agropecuario y nosotros queremos que se reabra no solamente por ese tema, sino porque queremos que los niños tengan su clase presencial, que puedan aprender, tienen un año de pérdida, pero también que pueda reactivar la economía y más en el sector agropecuario. Bueno, ese diputado que es del Partido de la Liberación Dominicana, que es vegano, es un hombre muy joven y un hombre bien formado académicamente. Y le he visto hablar pocas veces, pero las veces que ha hablado ha sido muy conceptuoso. No ha hablado politiquería y ha planteado temas que son de mucho interés. Entonces, ¿cuál es la discusión que yo creo que hay que plantearse aquí y que se la debe plantear incluso el propio presidente de la República? Fulcar en el Ministerio de Educación. Un ministro de Educación no tiene que ser necesariamente un educador, pero tiene que ser educado. Un ministro de Educación, por lo menos, tiene que ser un gerente para gerenciar el ministerio que tiene la mayor cantidad de asignación en el presupuesto. Pero además, el ministerio más importante es la educación de un país. Bueno, salud es importante, pero la educación es fundamental en un país. Entonces, cuando yo veo, y no solamente yo, porque veo la misma queja, cuando veo las apuestas del Ministerio de Educación de la República Dominicana, me encuentro que lo fundamental no se está tomando en cuenta. Si hay algo por lo que yo he criticado a Leónel Fernández, es justamente porque Leónel, que fue maestro muchos años y que se supone que tiene una formación y conoce el valor de la educación, fue presidente 12 años de este país y al salir de ahí dejó la peor educación media y básica de América Latina. Una cosa increíble que uno no lo puede entender. Cuando yo oigo a Leónel presumir de su educación y hablar de conceptualizar y de todo eso, digo, pero qué tipo, no le da vergüenza que su país, él tuvo la oportunidad de cualificar un poco la educación y no lo hizo. Realmente, yo creo que ese es el más grande fracaso que ha podido tener Leónel Fernández como presidente. Ahora, el presidente Abinader, que es un hombre educado y que su familia tiene una universidad y que cuando hemos hablado, él privada y públicamente ha dicho lo importante que es para él mejorar cualitativamente la educación media y básica de América Latina, la educación preuniversitaria aquí, que los estudiantes no lleguen allí a la universidad con todas esas lagunas que llegan. Entonces, yo me pregunto, ¿el hecho de haber sido jefe de campaña del PRM le da a Fulcar, le da categoría para ser un buen ministro de educación? Yo entiendo que el presidente quisiera pagarle al señor Fulcar, jefe de su campaña, que le ayudó tanto a trabajar en su campaña, con un buen puesto, pero con educación, presidente. No. Está claramente demostrado que ese señor no tiene una idea de lo que hay que hacer en este momento histórico en la República Dominicana con la educación preuniversitaria. Está claro que ese señor no ha dicho absolutamente nada de lo que se está haciendo por actualizar el currículo de la educación preuniversitaria aquí, desde la primaria, desde lo inicial hasta salir de la escuela secundaria. No. Y aquí pueden hacer lo que hagan, administrar crisis, gastar dinero, pero si no hacen un plan para revolucionar el currículum a tal punto de que la gente, que los estudiantes que salgan bachilleres hoy tengan otro nivel y capacidad de inserción de acuerdo a los nuevos tiempos, no está haciendo nada, absolutamente. Yo en una ocasión se lo dije personalmente al presidente. Le dije, usted no debería darse el lujo de que un solo día de su gobierno se dé tanda extendida sin que hayan elaborado, por Dios, un programita de tanda extendida. Aquí se gastaron millones y millones y millones de pesos durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina en tanda extendida. ¿Qué fue la tanda extendida? Los maestros siempre lo dijeron, no se elaboró un currículo. Entonces la gente se decidió darle algo de comer al mediodía y que se pasaran el resto de la tarde ahí, los maestros cuidando a los muchachos. No se diseñó nada para que los muchachos pudieran aprovechar el tiempo y educarse. Pero además, ¿cuánto llevamos de pandemia? Todavía, todavía el Ministerio de Educación no ha dicho, señores, a partir de tal fecha, con los calendarios de la vacuna, con las estadísticas del COVID, vamos a reiniciar la educación presencial. Vamos a ir haciendo esto, esto y esto, tal fecha, tal cosa, tal fecha, tal cosa, tal fecha, tal cosa. Un calendario. En tal fecha vamos a vacunar a los maestros. En tal fecha va a ir abriendo tales y cuales categorías. Y sin un plan no se hace nada. ¿Qué vamos a esperar? Que venga la vacuna y que el COVID desaparezca. O sea, pero no tenemos un plan para reiniciar las clases presenciales. O sea, nada de eso. Yo no entiendo la verdad cómo es. Cómo es. Pero además, ese Ministerio de Educación no le ha presentado a este país, a pesar de la millonada de dinero que se les ha dado a las televisoras para transmitir y lo que se gastó en la compra de los artefactos electrónicos para que los estudiantes puedan recibir las clases, no le ha presentado a este país, repito, una evaluación de cómo va eso. No le ha dicho, bueno, nosotros evaluamos el sistema de la virtualidad y hemos llegado a la conclusión de que eso es medianamente efectivo, efectivo en tanto por ciento, que tal o cual población en la que menos se ha beneficiado, o que tenemos que cambiar. O sea, no, eso va así. Votando el dinero y un tipo que dice que mientras él sea el Ministro de Educación, aquí nadie que no se sea para el himno a Duarte, el himno nacional, va a poder ser bachiller. O sea, ese es su asunto. La verdad es que por más que el presidente ame a Fulcar y se lo quiera imponer por boca y nariz a este pueblo, aquí no hay nadie medianamente sesudo que crea que ese señor tiene capacidad para ser el Ministro de Educación en este país. Yo me alegré en estos días que vi una declaración del presidente diciendo que iba a crear un gabinete de educación y que él se iba a poner al frente de ese gabinete. Quizás, quizás el presidente le inocula a eso, le inyecta un nuevo dinamismo en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El plan para hacer cualitativamente mejor el currículo. O sea, nosotros tenemos el mismo plan de estudios que teníamos hace 30 años cuando no existía la Internet. Yo la verdad no entiendo. O sea, ¿a quién estamos educando? Y entonces tenemos a Fulcar de ministro. Chupe usted y déjeme el cabo. Voy a la pausa.